Gracias por invitarnos a esta nueva presentación de uno de los eventos deportivos más importantes del país. Y que a más de 50 años de su primera edición, contabilizándose ya la 43 con la que vamos a tener ahora, creo que, aunque lo hayamos hecho antes, siempre corresponde hacerle el homenaje a los que tuvieron la brillante idea de hacer esta regata. Que fueron vienmenses, hijos de esta capital, que pensaron seguramente que esta era una regata muy importante para la integración de la provincia. Y efectivamente lo es, es uno de los eventos deportivos que mayor integración ha producido y continúa produciendo entre los negrinos. Por la característica que tiene, por la identidad que le aporta la provincia, porque tiene la singularidad, además de ser un deporte, que nació, que tiene su cuna aquí en Viedma, en Patagones, en la comarca. Sabemos que el remo en kayak nació en Viedma y en Patagones, y esta es una reivindicación que tenemos que hacer de manera permanente. No solamente porque aspiramos a que la pista nacional de canotaje esté aquí, sino porque corresponde mantener ese recuerdo siempre, porque es un deporte que nos singulariza, que nos identifica, que nos deja una impronta muy fuerte y que nos ha dado las satisfacciones más grandes a partir de los grandes deportistas que el canotaje produjo en Río Negro y en particular aquí. Creo que lo vi por ahí a Cirilo, allá está, que fue nuestro primer representante en las Olimpiadas. El primer rionegrino que estuvo en una Olimpiada fue Cirilo, un remero. Junto con él, un vecino, un gran vecino, que lo perdimos muy joven. Amarero, por supuesto, que fue el que siguió los pasos de él. No lo tenemos, pero lo tenemos en el corazón. Bueno, por supuesto, después tenemos al que tiene el récord de regatas, al Piripintas, que 14 regatas, ¿no? 14 es el récord de los que han ganado más títulos en esta regata, pero es la regata que es madre de todos los campeones que esta provincia ha dado, junto con Patagones, ¿no? Por supuesto, no me quiero poner a nombrar, porque seguramente me voy a olvidar de algunos, pero la migla, la negra, la barra, ¿cómo no la voy a nombrar? Si fue la primera mujer en completar esa odisea de unir a unir a unir. Y bueno, para nosotros, por supuesto, está bien que las distintas dependencias del Estado de la provincia aparezcan consignadas una a una, pero el aporte aquí es del gobierno de la provincia de Río Negro. No es ni de Horizonte, ni de la Lotería, ni de la Secretaría General, es del gobierno de la provincia de Río Negro, incluso de su propio agente financiero, que es el Banco Patagonia, que a partir de una decisión política del gobierno que dirá Alberto Beretinec, tiene este compromiso de apoyar el deporte y en particular a la regata. Así que yo me voy a tomar una pequeña licencia. Que la última estapa esté dedicada al gobierno provincial está muy bien. Nosotros también se la queremos dedicar al primer gobernador, al gobernador Castelo, porque seguramente esos vialmenses que tuvieron la idea brillante de hacer una regata que integre la provincia, desde la confulencia hasta la desembocadura, estuvieron inspirados, y no fue casual que fuera aquí en Viedma que tomaran esa decisión, en ese pensamiento estratégico del primer gobernador, que pensó una provincia para todos, una provincia que no solamente esté comprendida en algunas partes donde ya el desarrollo existía, sino que fuera una provincia desarrollada en todas sus partes. Y entonces la regata es el gran símbolo de la integración provincial y como gran símbolo de la integración provincial nosotros la reivindicamos.